...que se quedan en el ordenador de su oficina bicheando y viendo cosas que no están al marco de rato. Y nosotros vamos a ver que el sitio es de tener para hablar, para enseñar que cómo va el mundo. No crees que eso se hace de todos los ordenadores y las oficinas. Es muy saludable un sociológico. ¿No se está pregando por nada? Yo no me he borracho. ¿Qué pasa si en medio de la mañana estoy desayunando ya en una cafetería? ¿Tú ibas al bar de la Facultad de Periodismo? Claro, pues es que somos una profesión que es... No, pero es igual, salió muchísimo más. No, 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 no. Abuelita, cebollita. No, no, no. ¿Sabéis dónde hay buenos? Hay muchos males y muy buenos. Y muy buenos para la victoria, se come de maravilla. ¿Sabéis que ahí se está acelerando el festival? Que es el festival de todas las televisiones. ¡Festival! ¿Y quién es protagonista hoy? Pues un programa magnífico que vuelve a esta cadena. Operación Triunfo. Tú muertos. No, no. Operación... Operación diabólico. No, no. Ya. China y Rusia... Propaganda nuclear. Pánico nuclear. Esta crisis. Acariciando el misil y todo. Ya era ahí. Uy, qué misil más suave, loco. Televisión de auditoría en el que Televisión Española presenta sus propuestas para la nueva temporada. Hoy es el turno para la serie El Ministerio del Tiempo, que llega con nuevos títulos. Va, vagos del Ministerio del Tiempo. Menos vacaciones y más guiones decentes. Hostia. España juega esta noche con la selección de Liechtenstein. No va a estar en ese partido David Villa y se esperan algunos cambios tácticos. Buenas tardes, David Villa. Nueve temporadas seguirás al frente del vacío rojo y blanco. Hoy el tiempo está marcado por la estabilidad en buena parte del país, siendo el sol, pero también llegará un frente hoy al noroeste de Galicia, donde por la tarde se van a producir lloviznas. Incluso también podrían llegar hasta no solo a Coruña, sino también al norte de Lugo y a últimas horas al occidente. Podrían llegar significa que se van a ir deshaciendo de aquí para adelante. Aquí se desharán de aquí. Algunos grumos aquí, pero se desharán también. En el norte y también en puntos del suroeste peninsular. En Canarias, sin grandes cambios térmicos. 26 en las palmas de Gran Canaria. Y hoy con los vientos alisios arreciando. Esperamos 30 en Málaga, 36 en Badajoz, Sevilla, 32 en Madrid, 28 en Barcelona o hasta 29 en Pamplona. Pues lo acabamos de ver en directo. El rey ha presidido hace unos minutos la ceremonia de apertura del año judicial. El curso comienza con la atención puesta en Cataluña ante el proceso soberanista y la Constitución del 1 de octubre. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha garantizado que la Fiscalía actuará de forma firme y enérgica, ha dicho, frente a quienes se sitúan al margen de la ley. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Provincial, Carlos Lesmes, ha defendido que ningún principio democrático puede legitimar que una parte disponga sobre el todo. Frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley, del Estado del Derecho y de la democracia, no caben vacilaciones de clase alguna. Garantitamos que la de intentar sentir una actuación serena y siempre sometida a la norma, pero tan firme y enérgica como requiera la preservación de las instituciones del Estado de Derecho, que es, según proclama el título preliminar de nuestra Carta Magna, esta patria común e indivisible de todos los españoles. Ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga sobre el todo. Los jueces debemos asegurar los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes, especialmente en relación con aquellos ciudadanos que puedan sentirse amenazados por el legítimo ejercicio de esos derechos. Y también nos corresponde a los jueces amparar a todos los servidores públicos de cualquier clase que sean encargados de hacer cumplir la ley en cualquier parte del territorio nacional. Nadie sufrirá por cumplir la ley. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se han reunido en la Mucloa. Lo han hecho para analizar las posibles actuaciones del Ejecutivo en respuesta a los pasos de los independentistas en Cataluña, también para hacer un frente común a esas aspiraciones independentistas. Según fuentes de Ciudadanos, Albert Rivera ha trasladado al presidente del gobierno un apoyo sin fisuras al Estado ante el desafío soberanista y le pide a Rajoy aplicar la ley para evitar otro 9N en Cataluña. En los desayunos de Televisión Española esta mañana el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha asegurado que, en un momento como este, los partidos deben actuar con responsabilidad. El canal, uy, mira, mira, estoy en Treballan per fer realitat l'espai public valencià de comunicació. Uy, muy largo, me parece a mí que no están haciendo nada, porque llevan con los cartelitos esos dos años o tres. O sea que, olvídate, primo, no te hagas mucha ilusión. Bueno, sí, tiene galletas, claro. Entonces dije, venga, va, Teresa, estas historias de, de, en fin, de tus historias de misterios, tal, de época, ya te las conoces muy bien, vete al tiempo presente, olfate alrededor de qué habla la gente, de qué hablamos los hombres y las mujeres y dices, bueno, aquí están, relaciones de pareja, lealtad. Eso, dejátele un fenimo. También, también. O sea, para ir abriendo boca, ya les adelanto, que Teresa, mi hijo, dice dos cosas. A ver, ¿qué digo? Que nadie, que nadie está libre de haber sido infidel o de haber sido víctima de una infidelidad. Nadie, nadie. Y la otra, que algunas veces, aquí pues somos las pensables. ¡Ay! Bueno, no, 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 no. Bueno, lo explico. Ellas y ellos. Lo explico. Lo va a explicar. Su puta madre, Ben. Es que al final lo mejor van a ser las películas del oeste, ¿ah, no? Lo más real. Mira cómo mantan indios. Hay previstas maniobras todos los días También de forma conjunta con Estados Unidos Vale, va, que qué haces el gasto Maniobras todos los días, venga Y terror, mucho terror En una conversación telefónica Los presidentes estadounidense y surcoreano Han acordado eliminar el límite de carga explosiva Permitir los misiles Mira, solo le vamos a poner 10 kilos, ¿vale? Venga, va Y vamos gastando, así no escunde más Contra objetivos norcoreanos En la sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU Este lunes, Estados Unidos ha reclamado La aprobación de las medidas más enérgicas Contra Corea del Norte en el plan de una semana Unas medidas que para Washington y Seúl Pasarían por cortar el suministro A cargo antes al régimen coreano En su práctica totalidad a cargo de China El más estrecho aliado no al coreano Para el embajador estadounidense A Naciones Unidas, Kim Jong-un Es el responsable Su abusivo uso de misiles y amenazas nucleares Demuestra que está suplicando una guerra Ha añadido La jefa diplomática de la Unión Europea Abora también por regular la presión Y advierte de que el régimen norcoreano está Lice jugando con fuego Mientras en Seúl sospechan que Pyongyang Prepara la prueba de otro visil intercontinental Ante la conmemoración El sábado de la independencia de Corea del Norte Albania Albania Para salir de la crisis Y frenar la amenaza creciente Que supone Corea del Norte China no des...